¡Suscríbete al canal! La pelota pasó arriba únicamente del arco. Eduardo Gallardo, vemos la repetición de la jugada. Y aprovecho para saludar también a Luis García, quien ha estado prácticamente... Jaime Alas, que toca el chero, que hace jugar a Municipal por izquierda. La pelota, vamos a ver, en esta va a meter el centro. ¡Le va a quedar amortiguo a la pelota! La jugada brillante. La claridad que te da en ese sector Alas. Muy bien Barrientos. Tiempo para acomodar, para disparar. Y Navarro... De vuelta en el medio campo, pelota que Yanderson trata de meter por el costado de la derecha. Se viene Rudy, ahí estaba Barrientos. El cambio totalmente ahora por el costado de la izquierda. Recupera, pierde la pelota. Ahí estaba Ruiz. Quien se viene ahora con el balón dominado es Rudy, que tira balón a las manos del guardameta. El fútbol llega más. Bien, ahora para salir, como se quitó de encima la marca. Sigue en el Sloland. Lo tuvieron que parar con falta. Le entraron muy fuerte. Se venía bonita jugada. Y otro amonestado, güey. Tercero, pedía una falta. Cae Gambetta, pero dice no juegue. Le va a quedar para la zurda. ¡Palo de afuera! Así que está allá al filo de la navaja Yanderson. Le va a quedar ahora de pecho, de pierna derecha. Sigue siendo la pelota el tercero. Más conocido como Maco Rivas. Ahí el cambio. Más conocido como Maco Rivas.